A causa de la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, Zach Brown, director ejecutivo de la escudería McLaren, afirmó que dicha pandemia pone bajo amenaza a la Fórmula 1 y podrían ser cuatro equipos los que desaparecieran a causa de la nula actividad de este año. El directivo de la escudería inglesa afirmó que de no tomar las medidas presupuestales correctas, existe el riesgo de que los equipos pequeños opten por retirarse de las carreras, puesto que no han recibido ingresos ya que no se ha efectuado ninguna carrera en la temporada. Brown confesó que la mayoría de las escuderías buscarían un límite presupuesto al más estricto, salvo dos casos, Ferrari y Red Bull, quienes no están a favor de esta decisión. Hasta el momento McLaren ha reducido el salario de algunos de sus miembros, incluidos los pilotos Carlos Sainz y Lando Norris, como una medida para sanear las finanzas y evitar números rojos.